Isidora Casanova, Defensa Unión Española, felicidades por la victoria. ¿Tu análisis de este partido? Fue un partido complejo, con muchos factores. Ganamos, ganaron 2-0, pero fue un partido complejo, hubo muchos roces, pero supieron sacar adelante el partido y pagamos por mis compañeros. ¿Qué fue lo que debió el profe Andrés Aguayo cuando ingresaste a la cancha? Que entrara al nivel, más que nada, como tanto metidita en la cancha, como estaba haciendo el partido, y eso más que nada, que entrara al cuarto. ¿Cómo ha sido para ti subir al primer equipo y jugar ante jugadoras que son seleccionadas nacionales? Un sueño, perfectamente, para mí, de hecho, yo sigo en la cancha, marcándola y todavía no me lo creo. Y para cerrar, ¿cómo va a ser el partido en tu Universidad de Concepción? Independiente que estén adentro, el Campanile también se juega lo suyo esta semana. Lo vamos a dar todo, porque eso queremos, no queremos dejar a nadie atrás, y eso, darlo todo sin importar la posición. Bueno, Isidora, gracias por tu gentileza, felicidades por la victoria, éxito en todo. Gracias a usted.